Hola, bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato, una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Cada día, un personaje distinto, un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Mi nombre es Chela Mainero y soy historiadora. Vivo en la Ciudad de México. 1725. Josefa de Zárate. El estereotipo del Virreinato, como una época protagonizada solo por hombres, ha quedado superado a la luz de las vidas recientemente reveladas de mujeres como Josefa de Zárate, cuya historia muestra la importancia que tuvieron varios personajes femeninos en la conformación de la sociedad novohispana. Pocos datos certeros se conocen sobre Josefa de Zárate y la información que se tiene proviene mayoritariamente de los documentos sobre el juicio inquisitorial al que fue sometida en 1723. Josefa de Zárate habría nacido en Tuxtla a finales del siglo XVII, de padre mestizo Josefa de Zárate y madre indígena Anastasia. Se casó a los 12 años con un pescador que la llevó a vivir al puerto de Veracruz desde 1695. No se sabe en qué momento enviudó, pero sí que desde entonces trabajó por sí misma para sustentarse. Fruto de su trabajo alcanzó prestigio y reconocimiento social. Josefa de Zárate, mejor conocida en el puerto de Veracruz como madre chepa, ejerció como partera y curandera. A la par de estas actividades convirtió su casa en una casa de huéspedes para los muchos marineros extranjeros que llegaban al puerto. Josefa ofrecía lavar su ropa, cocinarles y curarlos cuando lo necesitaban. Además preparaba polvos y amuletos que podían servir para asuntos amorosos para ganar fortuna o contra naufragios y guerras. En el caso de las mujeres no sólo asistía en los embarazos y los partos, también les ayudaba con otros problemas de salud y de amores. Parece que la mayoría de las personas buscaban a la madre chepa por sus servicios de curandera y a juzgar por los bienes que la inquisición le confiscó, ella habría tomado muy en serio su labor para curar a los enfermos de flujos de sangre, llagas y otras muchas dolencias. Esta actividad es la que le habría proporcionado el gran prestigio que alcanzó entre los habitantes de Veracruz. Josefa de Zarate fue una mujer devota de la religión católica, aunque su devoción la practicaba de forma muy peculiar y personal. Josefa legitimaba sus hechizos al utilizar en ellos símbolos de la religión católica, que por otro lado seguramente ella misma reconocía y respetaba. Además perteneció a la orden de San Benito de Palermo, para lo que se habría hecho pasar por mulata, cofradía de negros y mulatos que también le habría proporcionado reconocimiento social y legitimidad en sus actividades. Como fruto de todas estas actividades, Josefa fue una mujer autosuficiente y con recursos económicos no escasos. Era dueña de una casa de dos esclavos y entre sus posiciones se encontraban varios objetos valiosos, pero estas mismas actividades la llevaron a ser juzgada por la Inquisición. En el juicio fue declarada culpable de hechicería, de tener un pacto implícito con el demonio y de herejía. Fue condenada a recibir en público 200 azotes y a 10 años de prisión, por lo que la llevaron a las cárceles secretas del santo oficio de la Ciudad de México en 1724. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes del virreinato. No lo olvides. Reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro.